oye, pero yo sé porque he visto ahí en tu Instagram que también tenía una máquina arcade si, tengo una máquina arcade de hecho la la mandé a hacer el año 2014 cuando el boom de los arcades o sea, cae en casa porque ahora igual hay hasta tiendas o en Facebook, en Instagram, hay hartas personas que fabrican arcade y ven ya como que se hizo un poquito ya más standard también ese mercado de arcade yo me acuerdo que el 2014 tampoco era muy conocido, estaba recién empezando y también era una máquina arcade que yo siempre había querido tener, que era la de Morsal 2 porque me encanta el diseño de esa máquina me encanta incluso la imagen de los cortados o sea, el Raiden para mí es un personaje pero regalón mi preferido de la saga Mortal Kombat de hecho por algo por hartos años le hice cosplay sobre todo el Raiden de Mortal Kombat 2 entonces ya hubo un tiempo en que también tenía las lucas empecé como a cotizar quién hacía máquina arcade en esa época y había pocos lugares donde hacían y hasta que al final encontré a alguien que me dijo no sé que yo puedo hacer el modelo de la cabina porque la mayoría hacían las básicas las standard que eran un poquito más chicas lo que más quiero no quiero que me corran juegos de The Play 3 no quiero yo lo que quiero es que me corran juegos viejos de hecho es un arcade multijuegos al final no aspiraba a tener no sé la placa original de Mortal teniendo teniendo la oportunidad no sé de jugar otros tipos de juegos o sea a pesar de que sí a mí me encantan mucho los juegos de pelea jugué muchos otros títulos o sea poder volver a jugar no sé en la casa de las tortuganillas de arcade Son Serrales un juego que fue Caleta no me acuerdo de cuando es chico el de Pony Final Fight todos estos títulos entonces volver a jugarlo de pie como uno jugaba cuando estaba en el local de arcade entonces le dije mira a mí la idea que tengo un sistema que me corra ojalá juego solamente arcade y viejo y que en este caso en la pantalla no sea plana quiero que sea un monitor y claro ahí la tengo ahora de mando a hacer a Santiago de Santiago para acá en medio show para meterla en la casa la ubicamos después no aquí no va vamos a otro lado y aquí no le pega el sol y ahí la pusimos y ya bueno de ahí no se movió más y ahí está generalmente la la ocupo bastante pero ocupo bastante más en esta época de verano porque esta está en este caso en mi casa de dos pisos entonces donde estoy ahora es el segundo piso entonces en verano el calor en el segundo piso es insoportable sí insoportable de hecho esta pieza aquí casi ni juego en verano aprendo en la tarde en la noche ya cuando está un poco más fresco pero si estoy en el día me aprendo en arcade me dedico a jugar arcade generalmente en verano ahí estoy jugando no sé la mayoría de las veces termino jugando entre Mortal Kombat 2 y King of Fighters 98 que son como los juegos que más juego a la activa claro generalmente es un juego puro un juego viejo oye oye bonito bonita experiencia porque básicamente tú tenís como una réplica de la máquina de Mortal Kombat 2 sí es una réplica de hecho es una réplica y a grandes rasgos el interior es un computador con un sistema operativo que me corre todo claro claro oye el el IP el otro bueno es otro sistema operativo que me corre casi puro juego arcade y bueno y también tiene juego de consola pero hasta Play 1 Play 1 claro oye es más que nada para que se corran juegos como Rival Skull que también quería jugar en arcade y tú como volviendo un poco más a las consolas tú cómo es metódico ordenar tus juegos los tenis ordenados por sistemas los tenis ordenados por orden alfabético te gusta protegerlos en cajas los tenis con protectores ahora últimamente ya empecé a comprar protectores ya pero protectores para todos los tipos de juego o solamente para los juegos en caja estoy empezando primero con los juegos en caja pero ya empecé a comprar protectores en este caso los cartuchos de Super ya estas micas transparentes sí gracias a San Elisprez que me facilita en este caso facilita el tener ese tipo de protecciones así que empecé ya a comprar estos tipos de micas y de hecho el último que me compré fue este que es el Summer Show de Super ya compré y viene también con su miga porque cajas son tan sensibles así que hay que cuidarlas bien y en la revista generalmente la tengo separado por por sistema creo que hay uno en un lado Drinca Super Tendo tengo Play 3 tengo Play 4 creo que todo separado por sistema alfabéticamente los tenía pero me pasaba que después preferí ordenarlo más que nada por saga ya como no sé en Play 3 no sé tengo todos los juegos de jugar tengo ahí todos los Resident y generalmente los ordeno por el uso que le doy juegos que de repente los tengo pero ya no los juego mucho no sé no soy mucho el jugar juego de fútbol pero tengo uno generalmente tengo uno en Play 3 tengo uno en bueno tengo varios Super Nintendo que donde uno jugaba más esos juegos tengo como dos o tres pero no los juego mucho entonces los tengo abajo al fondo de la revista todos los demás los que más juego arriba y los que más abajo y y lo otro es que y las ediciones como más coleccionistas limitadas los tengo arribita y a eso los tengo como junto con no sé los juegos Play 4 pero están separaditos oye no sé si bueno también de ubicar que bueno nosotros habíamos hablado eso también en elista que aparecieron estas páginas de venta de juegos coleccionistas limitadas como Limited Run bien como que abrió una puerta a ediciones que no existen de repente juegos que solamente se iban en digital y desaparecieron por fin en físico ponte tú no sé tener el Quake en Switch físico había que tener un Limited Run entonces y como yo yo no lo tuve en su época de PC yo lamentablemente yo mi experiencia como PC gamer es hace unos tres años atrás diría yo era de el 1% y como que nada nada de juego de PC no 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 conocía a nadie no tenía amigos que tampoco fueran en formato PC en esta época lo poco que jugué fue en un ya por aventuras mías porque conocí ya cuando vine para acá y conocí a personas que jugaban PC y ahí conocí como juego no sé jugar Zoom en PC para mí fue como en el 99-2000 mismo fue que lo vi pero no lo jugué entonces claro a mí me fascinaron en esta época y ya con los que bueno estaba para Super Nintendo pero claro yo en esa época ya sabía que era era un port de PC entonces no no lo vine a a ver originalmente hasta años después entonces en este caso las páginas como Limiter Pro en estas tiendas me dieron esa oportunidad de no sé de tener una edición bonita de esos juegos y que corren tal cual como corría en el PC y no solamente cuando estos tipos de juegos que están empezando sino que se abarcaron a otro tipo de ediciones de varios juegos digitales que no no podías tener los físicos y uno no sé personalmente a mí prefiero mil veces tener juegos físicos que tener los digital claro es otra cosa que también me hizo retraerme mucho del tema de Steam siempre discutía no discutía pero conversaba con amigos que Steam no era para mí nunca fue como la prioridad tenerlo y tener una librería no sé de 150 juegos y en el corazón yo sé que no los tengo claro hay código todo eso y puedo borrarlo y todo eso pero no tengo en la mano así el cartucho o el disco va a decir este juego es mío y hablando esto haciendo paralelismo una de las cosas que empieza con Steam es que a veces bueno los precios son súper accesibles son súper baratos la mayoría y de repente ofertas gigantescas y podéis conseguir juegos a muy bajo precio y de repente te empezáis a almacenar de juegos digitales que los compré porque están baratos y finalmente nunca los vayas a jugar en el caso de los que coleccionamos en formato físico también pasa lo mismo a ti te pasa tú cómo 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 relacionas tú un porcentaje así lo que hay jugado versus lo que no hay jugado o tratáis de jugarte todo lo que compras diría que mira lo he probado todos los juegos pero no lo he jugado todos ya que de hecho creo que parte siento que el coleccionismo me ha ayudado a a ser selectivo a comprar los juegos que sí voy a jugar porque si los socios si lo lo comparo con la época no sé cuando nosotros comprábamos juegos piratas en play 1 o hasta en play 2 y ya en play 2 fue como un una no sé una libertad de tener juego sobre todo en esa época los grabadores DVD estaba mal a la mano entonces generalmente ya ni siquiera compraba uno bajaba la ISO nomás y te llenabas con discos y discos de juegos que a veces ni siquiera los jugabas y los bajabas ni te acordabas pero con el tema de lo físico actualmente y con el coleccionismo siento que sí soy un poco más soy bastante más selectivo en ese aspecto que digamos yo sé que si lo voy a comprar lo voy a jugar no lo voy a terminar a tiro pero sí lo voy a jugar me ha pasado últimamente que he comprado juegos no sé voy a poner un ejemplo el el Doom Collection que sacó sacó Limited Run ya me terminé el primer juego el Doom 1 y ahora empecé a jugar el Doom 2 pero siempre no me he esperado por terminar sino que juego un poco ya después pruebo otra cosa no sé he comprado juegos que de hecho todavía lo tengo sellado me compré dos juegos para la pandemia que eran el God of War el 4 y el Horizon el God of War Ascension ¿o no? no el 4 bueno el 4 el no el God of War de Play 4 el ya el pseudo reboot que yo le digo el pseudo reboot ya claro sí los compré pasé por la pandemia y no lo había abierto ahora me di el tiempo de empezar a jugar ese God of War y voy bastante avanzado pero también ahora lo dejé ahí porque no sé salió no sé salió Overwatch 2 y ya estoy jugando con un nuevo amigo le estoy dando más tiempo al Overwatch 2 pero sé que en algún momento voy a volver a retomar el juego porque lo quiero terminar también me pasa con otros juegos que ya esos sí son tortuosos que yo sé que me voy a demorar mucho en terminarlo pero lo voy a jugar es el Dark Souls 1 un amigo yo nunca lo había tomado porque sabía que era muy difícil y sentía que necesitaba mucho tiempo para jugarlo cosa que hace cierto que no tengo tanto tiempo o no me puedo dar tanto tiempo para estar no sé tres, cuatro horas jugando seguido así sin parar porque generalmente a esta hora es cuando juego ahora entre las diez y media a once juego y hay veces que me desvelo hasta las dos de la mañana y al otro día estoy de repente y en el trabajo porque me puse a jugar porque me quedé pegado en un juego pasa pasa y no te cuento y pasó la hora pero claro avancé en cierto punto me quedé trancado y a las frustraciones muchas que ya no lo dejo ahí otro día juego pesco otra cosa o no juego nada me pongo en YouTube o busco cómo tratar de pasarlo si es que ya me desespera mucho la cosa pero en general la mayoría yo diría que no sé el ochenta de los juegos que tengo entre viejos y nuevos los he jugado igual es un buen número igual es un buen número sí sí es que mucho es que como te digo muchos juegos que tengo también son hartos juegos de pelea entonces también son fácil terminaste uno media hora terminaste otro no sé puedo decirte los Resident que tengo no los he terminado todos los Ghost Wars todos me los terminé otro juego que también que no sé de pelea es el Metal Gear Story 5 me lo terminé completo no le he sacado el 100% porque tampoco soy tampoco soy muy adictivo a no sé a platinar juegos como se le dice ahora pero sí me termino en una historia sí me termino en la misión secundaria sí saco todo y cuando me doy el tiempo me voy a dedicar a sacar cosas la saga de Arkham de Batman también me terminé todos los juegos pero también el Arkham Knight tampoco le he sacado todo o sea me falta el acertijo me falta sacar todos los acertijos para terminar ya por el 100% el juego es la tarea más larga y más tediosa también del juego sobre todo el último Arkham el Arkham Knight una tortura sacarse todo de hecho a mí en lo personal a mí ese juego como que me terminó por matar la franquicia y como que dije ya no este el último que juego me lo terminé así como con dos años de diferencia porque me para mí lejos siempre va a ser mejor el primero y con ese mejor oye Tenchi te gusta consumir material de coleccionistas en el sentido videos de youtubers que son coleccionistas tú estás metido como en esa onda te gusta ver no sé youtubers gringos extranjeros españoles que hay caleta también sí sí he visto he visto varios canales a ver si me enfocara en un canal o varios canales a ver he visto el de ustedes he visto los videos tuyos donde mostrar la colección y todo eso veía harto también este Virto Néstor lo veía harto antes ya otro que no es tanto de videojuegos un poquito más teño que ya va por el tema de los PC verdad lo veo de repente que es el Tuberi Funer como los más conocidos sí me voy y generalmente trato de buscar más material español en español que en inglés obviamente en inglés pero generalmente es un video al azar pero cuando se trata de video en español siempre mueve como un poquito más los canales españoles y generalmente si siguiera hay no es tanto de un boxeo de turistitismo pero otro de los que sigo también es el de Maxi y en el DUD que es como para entrar en un rato veía también bueno también sigo y acá en el Nacional como digo el canal tuyo lo veo el cerdo lo veo veo el el colemono también lo veo de vez en cuando cuando tengo el tiempo y vi mucho los videos que hacían en esa época cuando estaban no sé con el botínio que me encafé ahí cuando vi mucho de eso de hecho ellos todos estos sitios que tenían ustedes en esa época fueron también los que en parte como que me motivaron a coleccionar a tener los juegos que yo porque cuando es chico a tener a volver a tener esa nostalgia por esos juegos que a lo mejor los jugué pero nunca los tuve que siempre quise tener y así partimos de hecho así partimos por tener todos esos jueguitos que los vi en las vitrinas que los vi en unas tiendas que tenían amigos que quería tener mi Super Nintendo ahí que quería tener mi no sé mi Feminés con su contra y eso me llevaron a la larga a tener la colección en este caso y enfocarme que nada en los juegos que yo tuve es que realmente es lo que te gusta pues ese es como el espíritu que tratamos de buscar aquí porque no no compráis por comprar sino que compráis para jugar que es lo más importante yo creo que igual debo reconocer que en alguna época sí caí en esta cuestión de querer comprar por tener miles de juegos sí creo que sí pero después como que igual bajé la revolución y dije voy a comprar lo que en realidad quiero no tener y que creo que en parte se me vino mucho a la mente esta época de la de la de la Blade II era que tenís millones o sea tenís centenares de 30 o 40 juegos que ni siquiera los jugáis porque siempre te engancháis en el mismo no sé como ponerse un ejemplo no sé tenía el God of War 2 me ponía a jugar el God of War 2 y tenía como 40 juegos que había no sé descargado en un mes y ahí está y lo pescaba ahora ni sé dónde está en ese tiempo oye como para ir cerrando la entrevista ¿cuáles son tu 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 top 3 de juegos así sagradísimos que podría venirse el mundo abajo y tú los vaya a rescatar porque los querís conservar toda la vida ¿cuáles son tus imagino que a lo mejor los tenía o a lo mejor no pero ¿cuáles son? tus top 3 así ranking tengo uno aquí aquí tengo uno lo tengo acá este que también lo conseguí hace poquito que era el Spider 2 de Super Nintendo porque a este le tengo mucho cariño porque es el que me torturaba las vitrinas siempre veía las vitrinas y quería un Super Nintendo y dije ¿quiero un Super Nintendo? no no que no hay plata no hay plata hasta que lo encontré con cajita y con manual ese sería uno creo que sería el Mortal Kombat 2 de Super creo que me iría casi por Super de Mortal Kombat 2 de Super pero que también lo jugué mucho jugué mucho de esta época de la Super Nintendo bueno ¿y vos? ¿y ese lo tení? sí lo tengo tengo el cartucho original y lo pongo claro eso sí lo tengo en caja y manual pero siempre he dicho yo bueno no lo oculto la caja es repro ya no sí no hay ningún pecado en que sea repro porque al final lo que yo trato de transmitirte a ti es que cuando te pregunto por estos tres juegos no es lo más no es lo más caro sino que es lo más importante claro porque lo que te provoca quizá mayor felicidad en su momento entonces por eso uno los conserva y y les da esa importancia ¿cachai? más allá del valor más allá del económico es el valor sentimental que te provoca claro y es una de las cosas que últimamente he sentido con el tema de como digo con los cajas repro claro a lo mejor sí se nota que son son originales ya para el ojo clínico pero siento que igual a la vista de guaran bonito o sea igual esta caja repro de mortal 2 se la llevé al daniel pescina cuando yo no chico y me la firmó y puta para mí es un tesoro yo lo mío y la repito ya eso hace que valga más que la caja que la caja original para mí que me diga oye sabés que la caja repro no vale nada no importa a mí me vale calentas porque tiene la misma pescina y yo te lo mostré y está ahí y ya y si él quiere ser más selectivo bueno está con el manual y también está firmado listo el manual original de hecho creo que serían y el tercero ya sí o sí no es de super aunque el juego no es el mejor por del universo pero también le tengo mucho cariño que el arrow fighting uno de super creo que serían los tres de super pero eso finalmente eso es lo que buscamos porque lo más importante que independiente que el juego sea bueno que sea caro o que sea no sé original la caja en este caso juega lo mismo es la importancia que te provoca algo que jugaste en su época y lo he mantenido y que finalmente lo que te hace coleccionista es la perseverancia y todo el tiempo que ha invertido en esta pasión que son los videojuegos claro tengo una mención rosa que tengo que decir porque también es de super el tortoise in time de super nintendo que es un juego también que es bonito es bonito este juego oye eso me gusta me gusta tu me apoyo tu mención honrosa oye tenchi quiero agradecerte enormemente tu participación quiero darte muchas gracias y bacana haber conversado contigo haberte conocido y haber conversado porque claro nos conocemos hace creo que como 10 años en redes sociales nos teníamos facebook y sabíamos que yo sabía que te gustaban los juegos había visto sus cosplay conocía un poco que tenía ahí una máquina pero jamás habíamos conversado en extendido y ha sido un placer conversar contigo conocer tu experiencia como coleccionista y quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación no sé si quieres comentar algo darle ahí consejo a la gente que está incorporándose a este mundo del coleccionismo de videojuegos si bueno me partía darte las gracias por haber invitado igual me siento de una manera honrado porque me haya invitado a esta sección y lo otro a la gente que se vaya o que se está metiendo en el mundo del coleccionismo en realidad de cualquier cosa en realidad en general lo que es videojuego de cómic películas figuras lo que sea lo primero es ser pacientes no no se desesperen porque vieron lo que querían no sé por ejemplo no sé un juego no sé a 200 mil pesos y sabéis que no vale ese precio sabéis que ese juego en realidad no sé vale 80 mil pesos que ten paciencia ten paciencia ya va a salir el título que estáis buscando o las cosas que andáis buscando a un precio más acorde a lo que tú a lo mejor podéis pagar tampoco es la gracia de estar comprando 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 y gastar plata que incluso no tenía la mano entonces creo que una de las cosas más importantes es eso ser bastante eficiente y ser igual ser selectivo con el tema de que vaya a coleccionar no compres juegos a los locos o no compres no sé coleccionar cosas a los locos sino que la prioridad y que al final uno con el tiempo se está dando cuenta comprar o conseguir cosas que tú en realidad valoras por el tema de bueno generalmente con el tema de factor no estar que creo que a uno le llega cuando colecciona cosas sobre todo con cosas retro así que si a ti te gusta mucho no sé eres un fan de Resident Evil por ponerte un ejemplo y te quería enfocar en eso enfoca en eso después ya amplía tu no sé amplía tu tu colección a otros títulos pero si estás enfocado a querer tener toda la librería de Metal Gear de cualquier formato que a ti te guste enfócate en eso primero ya no te desesperes por comprar todo el tiro porque es imposible de hecho hasta creo que a ti a mí nos pasa que aún queremos tener algún título que ahí nos trata entrando de que no podemos encontrar está muy caro sale muy sale muy seguido a la venta sobre todo en esta época actual que cada vez cuesta un poquito con esas cosas no es imposible pero sí cuesta un poco por eso la paciencia es lo más importante sobre todo en el tema de coleccionismo gracias gracias tenchi por tu palabra y bueno a la gente que está viendo este episodio espero que le haya gustado esta entrevista en este nuevo capítulo de coleccionismo de videojuegos no se olvide dejar su like ahí tenchi porfa cuéntame quería 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 hacer spam con unos amigos tenemos un grupo de canal de youtube y un grupo de casos coleccionistas de hecho nos juntamos varios que somos de la zona y que finalmente ahora no ha sido por el tema de la pandemia ha sido como muy difícil y casi imposible asistir a eventos pero estamos asistiendo a eventos como expositorios tenemos un canal en youtube que se llama select player lo vamos a dejar aquí en el aquí en el video y también en la descripción para que la gente ingrese a select player no somos muy constantes porque igual el tema laboral de repente la vida misma nos cuesta un poco pero si estamos subiendo material nos cuesta harto porque no somos muy expertos en medición estamos todavía aprendiendo pero si tenemos varios videitos que no son la máxima calidad pero si están hechos con la buena intención yo lo he visto yo lo he visto vi unos que hicieron de las tortugas ninja me acuerdo para que veas que yo hicieron uno de las tortugas ninja uno de los primeros que hicieron le hice like comenté y todo y así que si lo vamos a dejar aquí en el aquí lo vamos a poner el video para que para que vean el canal de select player bueno nuestro fuerte ha sido oye y yo y yo sé que es lo que como hace falta el tiempo cuando tenía actividades como de vida normal como es trabajar y hacer y tener un canal de youtube así que no te juzgo por eso oye con eso lo valoro a ustedes porque ustedes si le ponen harto tratamos tratamos pero imagínate que nos esforzamos a hacer las cosas porque si no lo vamos a dejar votado oye por eso mismo por eso mismo estamos haciendo esto gracias Tenchi y bueno esperemos espero que le haya gustado esta nueva entrevista y no olvide dejar su like como decía antes si quiero saber sus comentarios que les pareció deje sus comentarios en el video y también bueno si les gusta nuestro canal no olvide suscribirse nos vemos la próxima que estén bien chao con este capítulo ponemos fin a la segunda temporada de coleccionistas de videojuegos como que fin me estáis diciendo que no van a ver más capítulos de coleccionistas de videojuegos no si van a ver más capítulos pero estos van a salir de manera esporádica durante el año gracias a todos por sus buenos comentarios por su apoyo por sus likes así que si les gusta el contenido no se olviden suscribirse a nuestro canal y nos estamos viendo somos NERD2L